Yo quiero invitar con un aplauso de ustedes y una fuerte bulla a mi amigo Santa Claus. Señor Jesús, le damos gracias por esta tarde, que tú no has dado. Señor, ayúdanos a ser niños buenos, sanos, llenos de amor. Llenas de amor y sabiduría. No, no, esto te lo pedimos, te lo pedimos, te lo pedimos, amén.